Es indiferente en un mundo donde no hay viretes Me puse al frente de mi padre que no estaba presente Y ya les va a cobardes, cuando se porque vengo con madres En la perla fue mercada lejos, en el ley empezó todo el desmadre Me convertí en sol donde vive, con gente arriba me pensaron Con estudios los ritmos para la tira, oído de donde vengo Ni las calles que corría Mis muchachos van contigo con palos que con parrigos Y al inverno no hay viretes que nos bajen ningún día Me he beso contado, soy querido contigo Música Aunque estoy lejos, si mi gente la perla sigue muriendo Mi ropa traicionero, las cosas no han cambiado Lo nuestro truco, cuando anda arrollada Pa' Miami agua da la cara, el miedo que te va a dar Y yo nunca me ando preocupando de nada Mis soldados al que viste y armados hasta los vistes En el cuarto de morcete, con la pierna está caliente Y se nos cancían, saben que nosotros hay que ir Soy un hombre reservado y el hombre ya está quemado Pa' Miami no todo es trabajo Música Música Música